Pide tu mano por caminar Y aunque sepa hacer toda mi vida, yo te cerraré Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanitos Me encanta como brincan y como se quedan pegados como mosquitas Oye, ¿el Jessy bueno para los brincos? No, muy bueno para los brincos el Jessy Y a Jessy está aquí porque nos va a cantar mi querido Jessy con el grupo Signos Gagda ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas cuando me besas? ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas cuando me besas? Me está acostando a creer que solo estabas jugando ¿Cómo pudo suceder si tú y yo a mí nos juramos? ¿Dónde quedó aquel romance? ¿Aquellas tardes en el parque? ¿Dónde quedaron los detalles? ¿Qué diablos pensabas cuando me besas? ¿Por qué subirme al cielo con cada beso si no me amabas? ¿Qué diablos pensabas cuando te entregabas? Cada noche a mis brazos era un engaño ¿Para qué me dejabas? ¿Qué a tu vida encontrarás? Que a tu vida yo entrará ¿Dónde quedó aquel romance, aquellas tardes en el parque? ¿Dónde quedaron los detalles? Dime, ¿dónde los tiraste? ¿Qué diablos pensabas cuando me besabas? ¿Por qué subirme al cielo con cada beso si no me amabas? ¿Qué diablos pensabas cuando te entregabas? Cada noche a mis brazos hicieron engaños pa' que me dejabas Que a tu vida te entraras ¿Qué diablos pensabas cuando me besabas? ¿Por qué subirme al cielo con cada beso si no me amabas? ¿Qué diablos pensabas cuando te entregabas? Cada noche a mis brazos hicieron engaños pa' que me dejabas Y a tu vida te entraras ¿Qué diablos pensabas? ¿Qué diablos pensabas? ¡Fuerte el aplauso para el grupo Signo! Compadrito, amo su estilo, amo su música. Es una propuesta totalmente diferente, compadrito. Así es, hermano. Y muchas gracias. Ya teníamos tres años de no verte, pero qué gusto de verte de nuevo, hermano. ¡Ay, qué gusto verlos a ustedes! Oye, sus redes sociales de Grupo Signo. Es nomás Grupo Signo. Acuérdense que Signos con doble G. Grupo Signo ahí en el Face, en el Twitter, en el YouTube. En hecho, tenemos el nuevo video de este video musical de ¿Qué diablos pensabas? ¡Oye, los diseños del vestuario! ¿Quién los hace? Porque el sombrero está... No, yo, amigo. ¡Yo los hago, compadre! ¡Gracias a Dios que yo los hago! Me dice que andas buscando un sombrero especial. Estaba viendo tu Instagram de los sombreros, hay que cambiar un sombrero, ¿no? Hay que intercambiar un sombrero. Un sombrero por un pantalón de signo. ¡Órale, órale, va! Sombrero por pantalón de signo, ya quedamos. Órale, va. Oye, muchísimas gracias a Grupo Sinton por estar aquí en Oches con Platanito. Mis invitados a mi público, ¡nos vemos la próxima!